Pues mira, yo me describiría como una persona muy trabajadora y como una persona que en este momento, con 43 años que tengo, vivo en un sentimiento de autorreafirmación porque he conseguido que todas mis aficiones se conviertan en mi medio de vida. Por eso soy periodista, por eso tengo un grupo de música y por eso también hago ahora teatro como vamos a hacer ahora el próximo 1, 2 y 3 de diciembre en Barcelona. Aquí en España somos muy corporativistas, somos muy dogmáticos profesionalmente hablando, entonces considera que si eres periodista no puedes tener un grupo de música y yo considero que sí. Yo tengo un concepto muy internacional de lo que es ser uno mismo. Está Keanu Reeves, por ejemplo, que es un actorazo y también tiene su grupo de música. Yo bajo mi punto de vista modesto, trato de hacer las cosas de la mejor manera posible y me siento muy afortunado porque a día de hoy, pero también porque tengo un carácter que me facilita mucho hacer todas las cosas. Soy un tío que lucha por hacer lo que quiere y yo creo que con disciplina y con coherencia y con sentido común y con mucho trabajo se puede conseguir todo. A mí, porque además hacer teatro para mí ha supuesto, al principio tenía como un poco de miedo porque era la primera vez que yo me tenía que someter a lo que es la disciplina de un texto. A mí mis apariciones en televisión y en radio no me cuestan trabajo hacerlas porque quieren a Mario Vaquerizo. Aquí no, aquí era convertirte en otra persona, convertirte en un hippie que viene de la India que es totalmente ajeno a mí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y entonces supuso un reto y lo hice y fue por una cosa de que me lo propusieron y yo como me gusta hacer de todo y me divierte hacer de todo, pues dije vamos a por ello. Pero en este caso, pues como que el cosmos hizo que todo se pusiera en su sitio y así lo ha hecho, casi ha sido un poco mi vida en general. Yo no sé, yo soy un tío muy intuitivo, me he dejado, me he arriesgado mucho también por mi carácter, por mi ADN y entonces nunca he tenido miedo a las cosas y yo siempre he dicho que querer es poder y al final he ido dirigiendo sin saberlo o no, pero mi vida me ha ido llevando a un momento que es el actual que considero que es perfecto porque me divierto mucho trabajando, trabajo muchísimo, pero no lo vivo como un trabajo, lo vivo como una diversión. Ahora mismo acabo de venir, este sábado estoy actuando en Barcelona con mi grupo Las Nazis Rubias, en la sala Rasmatá, y es verdad que es un trabajo porque te pagan por ello, pero yo no lo vivo como un trabajo, lo vivo como una reunión de amigos donde coges la furgoneta, te vienes a una ciudad maravillosa que es Barcelona, cantan las canciones que te gustan, haces lo que te gusta y encima la gente te secunda, entonces es momento de felicidad máxima. Me gustaría seguir haciendo ese tipo de cosas, no sé si estaría capacitado para hacer un papel más dramático o no sé qué, no lo sé, yo también creo que hay que ser muy honesto y hay que ser muy humilde y cuando te sometes a un texto teatral o te sometes a una directriz de un director, tienes que dejarte llevar por él, ¿no? Y yo me dejo llevar, pero a mí me apetece más reírme que llorar. Desgraciadamente el día a día y la vida hace que tengamos que llorar muchas veces y entonces pues vamos a ponerle un poquito de humor. Hablo mucho, hablo como un loro, fíjate, I don't speak English, mi inglés es muy malo, pero...